Oye tío, ¿qué problema tenía con mi tía? Mi tía Conchita. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Me habló por teléfono tío, no, viene enojada. Me colgó y me dijo tío de unas vacas que le quería vender a mi mamá. Ah, es que mira, es que mira, el problema fue, bueno, fue de que pinche flaco, fue de chismoso, fraco, bueno. Fue de pinche agüentero, de pinche flaco, me metió un pinche pelo con Conchita, bueno, me metió un pinche pelo. ¿Pero qué dijo? ¿Habías visto? ¿Qué dijo? Es que era bueno, yo pensaba a salir a dar la vuelta después del trabajo. Me echaba un baño para salir y le pedí un poquito de perfume al flaco para echarle aquí en el gaiote para ver bonito. Ah, que flaco es el pinche esmoso tío. Pero pinche flaco, le hablaba a Conchita que yo no veo, yo me estaba echando pinche esbaño, güero. El pinche esmoso tío, es algo, el pinche esmoso. ¿Para qué le cuenta tío, pues? Era bueno, era bueno. Entonces el pinche, el flaco le hablaba a Conchita y le dije que iba a salir yo, güero, que iba a llegar, que tal no llegaba a la pinche noche y me metió un pinche pelo con Conchita y me habló Conchita y me puso una pinche matatada, güero. Y ahora me está pidiendo el pinche borgio. ¿Qué voy a hacer, güero? No se preocupe. El pinche flaco me metió un pinche pelo. Mira, güero, es que uno debe de oír y caigar, no hagan la pinche boca como las viejas. Es más, alguna vieja aguanta más no decir nada que el pinche flaco, que el pinche flaco, güero. Ah, pero no se preocupe, tío, yo hablo con ella, yo hablo con mi tía. Sí. No se preocupe, sí, güero, pero ese día me metió un pinche pelo a aquel, güero. Oye, tú dices que te llama acá, mejor contéstale y dile, ¿saben qué, tío, pasó este problema? El flaco es bien chismoso, viene al guendero, ni cierto de eso, porque ya me quedé en pie de su bolsa y Conchita, güero, y ya ando, güero, azo triste, güero, tantos pinche años, viendo con Conchita. Allá en Michoacán, güero, ahora me vas a informar por culpa de pinche, de pinche flaco. Pero no voy a ir guao, no voy a ir guao, ¿cómo no voy a ir guao? No voy a ir guao, ya se arreglará ese pinche problema, tío, a ver qué hacemos. No, tío, yo voy a hablar con él y le voy a pedir un dinero, tío, que le presté. Pues qué es dinero. Déjame el pinche dinero, oye, no estamos por pelear por dinero, oye, el problema es que no me quiero divorciar de Conchita por la pinche boca del fraco. Es el pinche problema. Sí, y yo no soy chismoso, tío. Mira, güero, eso es lo que me gusta a ti, güero, lo que me gusta que tú no eres chismoso. Es comunicativo. Comunicativo es una cosa y chismoso es otra cosa. Tú comunicas las cosas, pero no eres chismoso. Claro, pues no, tío. Como así debe ser, güero. Y luego eso está más, tío, de meterle problemas con Conchita. Exactamente, exactamente. Qué chingado tiene que ir a ser chismoso a hablar a Conchita y decir que iba a salir a la pinche noche. Es que sabe qué, tío. Es el pinche problema que tengo yo con Conchita, güero. Y ya nos viene encabronado, güero. Sí, encabronado y triste al mismo tiempo. Es que sabe qué, tío. El flaco como que quiere algo. Quiere vacas o quiere algo. Mira, es que sabe que fue el pinche pedo, güero. El pinche pedo, güero, como el flaco. Se quiere mucho con Conchita. Anda del anguso. Es el anguso y chismoso y agüendero que tiene pinche flaco. Ya no carnavo, es el flaco. Ya tengo que ir a tenerlo, desde el otro que después de chismoso tengo que negarlo. Le digo yo, que tenga pantalones, que no abriéndolo pinche boca. Me está en problemas a los matrimonios, güero. Yo le dije, tío, que tenía mi tía y se empezó a reír. Te hagas risa y risa. Pues sí, ya sabe la pendejada, tú, güero. Ya sabe la pendejada, tú, pinche flaco. Y después me encabrono con él, güero. ¿Tiene planeado algo? ¿Quiere hacer algo? No, 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 es chismoso, güero. Te vas a hacer una pinche peor, tú una vida chismoso, güero. El flaco, güero, que tiene más chismoso, se le va a llevar un pinche pantalón y la mitad del calzón para que no seas chismoso, tú, güero. Yo hablo con mi tía, tío, no se preocupe. Güero, lo que me gusta a ti es que tú eres comunicativo, pero no eres chismoso. Ah, no, pues no, tío. Yo no te confío las cosas así, güero, y nunca me haces un problema tú con Conchita. Siempre caes, tú, güero, tapa las cosas. Eso es lo importante. Es diferente. Y eso es lo que me gusta de ti, güero. Pues no eres pinche flaco que me metió un pinche peor con Conchita. Ahora, si me dejes, ¿qué voy a hacer yo? No pasa nada, tío. No, si pasa, y mucho, mucho, pinche, y mucho, güero. Mucho, y mucho más porque, imagínate, tenemos un chingo de ahí viendo con Conchita y ella me tiene la confianza que me voy a tragar para acá, para Estados Unidos y luego para que me peguen el divorcio por pinche, chica, del hocico del güero, del fraco. No, está feo, tío, del divorcio. No, está bien feo. El divorcio, el divorcio, pero no, güero, no, güero, no, güero, flaco, todo el mundo. Güero, estamos ya con el pinche problema. Dígan, güero, los problemas pasan, güero. Me peguen el divorcio, ni modo, ¿qué voy a hacer, güero? Voy a llorar y voy a descubrir, pero tengo que aguantar, ¿por qué? Por el pinche flaco. ¿Y quién está diciendo el divorcio? No, güero, no te preocupes, dicen los gabachos. Es no, güero, güero. No, güero, güero, pentejo, enseña, trae esa palabra, güero. No, pues sí, tío, normal que usted le dice mal. Es no, güero, no te preocupes, estamos ya en el pinche pedo que me metió, el pinche flaco, ya está puesto, ¿qué voy a hacer? Aguantarme, aguantar vara, aguantar vara, como esta pinche barra que se va a la pinche, hermano. Aguantar vara, aguantar vara. Yo decía a mi tía que no me venda las vacas, tío, que me las regale. No, seas pendejo, también tú vas a hacer pinche languso, igual que el pinche flaco, vas a hacer languso también tú. Ah, no, pues yo no. Están, ah, más es un pinche guau y la mitad de los tíos y no diga nada también usted. Ah, no, pues sí, 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 tío. No, si me la hagas con una pinche cueriza, me daban ganas de dar la pinche cueriza yo al pinche flaco. No, pues... Para que no de pinche chismosa y de acuender que es peor que una vieja, es peor que una pinche vieja, pero no lo da igual.